La asturiana utiliza apóstrofo, esa tilde que podemos encontrar en inglés, pero funciona como en otras lenguas romances. Comenzamos con la y pa, solo apostrofan con la siguiente palabra si comienza por A o H más vocal A. Eso no valdría con Haspirá, como la Hame, que equivale a la Fame. El resto, en De el que metese, cuentan con la vocal semicerrada E, que debido a su apertura se relaja y es más cercana al sonido en la consonante. En este caso apostrofan con la siguiente palabra que inicia en cualquier vocal o H cualquier vocal. Tenemos la excepción con el que interrogativo, el que tiene el acento, la tilde. Este que interrogativo nunca apóstrofa. De todos los mencionados anteriormente, solo el artículo el puede apostrofar a la palabra anterior si termina en vocal. En el caso de que estuviese emparedado entre vocales, por delante y por detrás, siempre tiene preferencia hacia adelante. Hacia adelante. Cuidado en no confundir con el pronome el, el del acento, la tilde. Un escritor mejor que el, que no apostrofa, que el. Este y el pronome personal tónico, que se puede utilizar indistintamente como el y. Un escritor mejor que el, que el, que el, que el. El artículo el tampoco apostrofa con la consonante y, y. Vamos a poner los siguientes ejemplos, di el dinero el guaje, di el dinero y el periódico, di el documental que vimos, que también puede pronunciarse como digi el documental que vimos. Por esta razón, la y se comporta como una consonante siempre, y muchas palabras terminan en i latina. Así que nunca se apostrofa con la consonante ye. Y ahora vamos a ver de qué otra manera en el asturiano se comprimen las palabras. Con la utilización de la contraición, contraacción. En algunos casos coincide con castellano. Vamos a el cine, al cine. En la siguiente tabla podemos ver la combinación de preposición más un artículo. La película fala de el espacio, del espacio. Está fecho pa el, pa el público infantil. Cayóme una moneda, so el, so la siento. Sí, este y so significa basiu, sinónimo de basiu. Lo podemos encontrar también en el castellano como so pena de sanción económica. So lo millo, so terrar, so portal. Para que nos acordemos, debajo de, debajo del portal, debajo de la tierra, so. Bajo, debajo. Importante ahora, en algunos casos la contradicción forma una nueva palabra en lugar de ser una apostrofación o una unión momentánea de dos palabras. Y es muy curioso porque en la evolución del castellano desde el latín y del asturiano es diferente. En la expresión castellana, de dónde vienes, realmente estás diciendo de dónde vienes. De la expresión de onde, en asturiano puedes decir du vienes, donde vienes. Aunque oralmente podemos escuchar en la geografía española expresiones como onde o ande. En asturiano sí son válidas, ande, como contradicción de a onde. Pero que en español suena arcaico, vulgar o de risa, de comedia. En algunos casos, aunque se pronuncien igual, es importante diferenciar la contradicción y la apostrofación. Y no confundir su significado. Tenemos a continuación el siguiente ejemplo. Hay de ellos carvallos. Los carvallos son de ellos. En el primero, hay de ellos, se refiere a unos pocos de, equivalente a algunos pocos. Con apostrofación en la expresión posesiva, de ellos. Bueno, voy a terminar con la tabla de antes. Fui al cine con el, con la amigo, con la amiga. Fui al cine con lo, con lo caro que lle. En el, en el salón, en la habitación, en lo nocimero de la casa. Pasé per el, pel camín. Pasé per la, pelanueche. Cortar, per lo, pelo sano. Vine a, por el, pol pan. Vine a, pol pan. Vine por la, polafogaza. Por lo, polo menos, tenemos salud. Por supuesto, aclaro que esta región con rayas indica que no contraen. Y existen muchas otras combinaciones, como indefinío más artículo. Donde se pueden romper en secuencias de distintos sintagmas. La preposición en y la preposición cada, también pronunciado caa. Con indefinío un y sus derivados. Preposición en más pronome más demostrativo. También se puede dar el caso de preposición y alverbio. Estes son opcionales. Pe ca, pe ya, pe i, pe i, pen basio, pen encima, pen riba. O la unión de dos preposiciones, algo muy habitual en asturiano. Ya que una preposición matiza o refuerza a la otra. Llevaría mucho tiempo explicar uno por uno. Tal vez para una clase futura. La observación que tenemos que hacer de todo esto es lo siguiente. La contraición tiene preferencia ante apostrofación. Y no son compatibles entre sí. Quiero decir, l'amigu o col'amigu. Pero no, nunca, col'amigu con l'amigu. Excepción, cuidado. Topónimos, títulos literarios o nomes artísticos. Donde el artículo forma parte del nombre. Como ejemplo, ye de l'entregu. La l va con l'entregu porque es un topónimo. Pasó per les bories. No peles. L'hilo en la tierra entero. No na tierra entero porque es un libro. La tierra entero. L'hilo en el hobbit. Separado. No nel hobbit. L'hilo en el hobbit. Separado. Nome propio. Ya, como punto y aparte, aclaro la doble preposición pa en, no pan, ya que estos siempre van separados. Y a en, que sí contrae en an. La combinación de pa en lo podemos encontrar precediendo a un gerundio. La visu, deseámoslo pa en, teniendo, recibí estoles cartes. Y como doble preposición que nos indica algo para utilizar o consumir en. Por ejemplo, si dice guarda carbón en casa, puede que después lo utilice fuera. Guarda carbón pa casa. Puede que lo guarde fuera en una carbonera, pero lo va a consumir en casa. Guarda carbón pa en casa. Literalmente, para consumir o ser utilizado en casa. Y con a en, que nos da an, foron an pueblo ana, que indica para estar en el pueblo de Ana. Vamos an ca maría. Caminaron hacia para quedar en casa maría. El uso de an es muy habitual, que preceda a casa, que lo podemos ver en su forma de apócope. Ka. Vamos an ca maría. Y esto nos introduce en el maravilloso mundo de los apócopes e intersecciones. Algo muy característico de la lengua asturiana. Con las intersecciones de o, procedente de ome, y ne, de nena. El archiconocido o y ne. El primero apócope para referirse a hombre o interactuar con un grupo de personas, en genérico. Y ne para una chica, una mujer mayor. Ambas expresiones tienen un carácter desenfadado y amistoso. Bueno, segunda atracción. Tipo troncos de agua y tal. Pingando. Ne has harinao. Bueno, segunda atracción. Tipo troncos de agua y tal. Pingando. Ne has harinao. ¿Se harinao? ¿Se harinao? ¿Se harinao? Era hora. Jajaja. Hala, vamos a otra montaña rusa a ver si nos da el aire para secar porque vaya pinga, chaval. Y en muchos casos refuerzan o adornan la entonación del asturiano, el acento. Callao. Si o. La entonación. Si o. Callao. Ese característico descenso habitual que tenemos en la melodía. Si o. Si o. O me. Caro. Callao. Ay madre, fía. Si, ne. Ay, ne. Ay, madre, ne. Ay, madre, ne. Ay, madre, ne. Ay, madre, ne. Qué y, ne. Oye, ne. Ah, ne. Vienes, ne. Vienes, ne. Etc, etc. Etc, etc. Etc. Y por favor, de ahora en adelante no lo confundan con... Oh, qué sorpresa. Ah, qué sorpresa. Oh, qué pena. Ah, qué pena. Ni con... Ale. Y alarmó. Ala. Y es un artista. Vienen del árabe. Ay, manqueme. Con i latina. Fui a París. Y con acento tilde de uso apellativo. Ah, tú. Qué faes. O, por ejemplo. Adán. Explica más despacio. Do Do ¡Gracias!